¿Por qué? Porque quiero ir a montarme a la Noria, en Luna. ¿Qué quieres qué? ¿Qué quieres qué? ¿A qué Noria te va a montar tú? La de Sevilla. Han puesto allí abajo, allí está el acuario. Que se quiere ir a Sevilla, a donde está el acuario de Sevilla, allí al río, porque resulta que han puesto una Noria. Una Noria grande, una Noria grande y me quiero montar. ¿Y él quiere ir a montarse en la Noria? Sí. No dejes de probar lo que no puedas probar mañana, ¿no? No dejes de hacer hoy lo que puedes hacer mañana, ¿no? O no dejes de hacer mañana lo que puedes hacer hoy. Tú haz lo que puedes y ya está. Haz lo que te dé la pan y ya está. El tato de la nevera. Sí. Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Pues bueno, como dijimos en el vídeo anterior, sé que tenía muchas ganas de venir a ver la Noria. Estamos en el Muelle de las Delicias, ¿verdad, Sequi? Estamos en el Muelle de las Delicias y mirad, mirad qué Noria, ¿eh? Más chula. Lástima que ahora está parada. Lástima, ¿no, Sequi? No ruedas, no ruedas. Porque Sequi quería montarse, pero no puede ser. Está parada, está parada. Vamos a una vueltecilla. Sí, estamos en la Feria de Navidad del Muelle de las Delicias, ¿verdad, Sequi? Sí. Y bueno, vamos a dar un paseíto y vamos a ver qué se cuece por aquí. Comenzamos vídeo. Pues como he dicho, hemos venido a dar un paseo, a dar una vuelta. Mirad, mirad qué bonita, ¿eh? Bueno, esta Noria es así mediana, no es como la de la Feria Grande Grande. Sí. Bueno, es grande también. Es grande, pero es de la Mediana, no de la Grande Grande. Y estamos aquí, nada, para dar una vueltecita. Sí, vamos a dar... Para salir un poquito del entorno, ¿qué? Eso es. Vamos a dar una vuelta, estamos en el centro de Sevilla, vamos. En el Muelle de las Delicias, en el río. En el río estamos. Vamos a bajar al río. Venga, vamos. Y bueno, esta es una de las entradas, una de ellas. Aquí no hay una armada mismo. No, ahora mismo está todo parado. Claro, es que hemos venido por la mañana, entonces, pues claro, ahora mismo. Pero bueno, vamos a grabar un poquito por aquí. Vamos a dar una vuelta. Bueno, pues mira, por aquí tenemos el río, que quiero mostraroslo. A ver si lo veis. Mira, niña. Mira qué bonito, ¿eh? El río. Me encanta. Cada vez que venimos aquí es que me encanta. Y bueno, ahora vamos por aquí andando por el Paseo de las Delicias. Sí. Tienen esto muy bien. Lo tienen súper bien. Es que mira, mira el cachayito este, qué bonito. Y todo el río aquí a la mano izquierda, a mi mano izquierda. Súper bien. Va a venir por la noche, ¿verdad, Sechi? Está súper bien venir aquí. Va a ser el paseito. Te paras a tomarte un refresquito aquí en uno de los bares de aquí, del muelle, y esa es la tardecita, ¿verdad? Súper bien, niña. Bueno, pues por aquí dejamos la noria y el muelle de las Delicias. Ya nos hemos dado nuestro buen paseito. Y nada, seguimos ahora a otra cosa, mariposas. Bueno, pues mira esta gran bola, que ahora mismo no está iluminada porque es de día, pero Sechi quiere pasar como un gran influencer por debajo. Venga, va, esto es de influencia, vamos a pasar por ahí, esto es de influencia. Venga, vamos. Venga, va, que está la antoja ahora, eh. Venga, va, que está la antoja ahora, eh. Mira, ve, ¿eh, Torre? Mira. Vamos pasando ahí. Esto es de influencia. Eso es de influencia pipa, ¿no? Claro. Esto es tu tío, mucho pipa, mira, ¿eh? Y la dejamos ahí atrás. Hombre, lo sé yo pasar de noche, es que él se vea. Que él se vea, que él le diga, oh, la leche. Nosotros siempre lo hacemos todo al revés. Todo, pero es que por la noche no podemos venir nosotros, niña. No, por la noche no podemos venir. No, por la noche no podemos venir. Bueno, pues ya estamos aquí en el coche. En el coche, vamos para allá. Tenemos que ir a comprar cuatro cosas. Sí, ya vamos de vuelta a dos hermanas. Sí, iba, es lo que pasa, hemos venido a hacer un vistazo a ver cómo era. Y mira que le han puesto otros años y no hemos venido, porque como ha estado bravillo y eso, años atrás. Pues no hemos venido. Pero aquí por la noche, pues sí, y por la noche que está más ambientado, claro. Pero vente aquí por la noche, ¿verdad? Es imposible aparcar. Y ahora lo hemos metido en el parking de donde está el acuario. Pero es ahora, estaba lleno. Imagínate por la noche, por la noche no se puede, no se puede venir aquí. Y ahora por los exteriores no hay aparcamiento. Ahora dice, bueno, puedes venir en autobús, puedes venir un sajetreo. Y hemos venido a una vueltecita, imagínate. Por dar un paseo, por dar un paseo. Es lo único que le falta a la de dos hermanas, a la Noria, niña. Y poco más, vamos, para soplar cristal. Sí, vamos a hacer, vamos a hacer los cuatro mandados que tenemos que hacer. Que no sabemos tampoco qué es lo que vamos a comer. No, ahora vamos a mirar, a ver lo que vamos a almorzar para soplar la cucharilla hoy. ¡Niña, qué bebéo! Que se me ha caído cristal y no puedo parar ahora mismo. ¡Qué bebéo! Que se ha quedado con un cristal. Vamos, cualquiera que me diga. ¡Cállate ya! ¡Ese ha quedado con un cristal así y el otro no! ¡Cállate ya! ¡Ay, qué bebéo! Cualquiera que me vea dirá, hacerlo tan bueno. ¿Qué haces, tío, con un...? Es que no puedo parar ahora. ¡Ay, qué bebéo, Dios mío! Sin medio del autopista no puedo parar. ¡Ay, Dios mío, qué bebéo! ¡Ah, qué increíble! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ya vamos por aquí con nuestra comprita de Mercadona de hoy. Y ahora vamos a ir a MGI, ¿no? ¿No sé qué? Sí. Vamos a ir a MGI, ¿no? Sí, sí. Está empanado, de verdad. Sé que tú hoy estás empanado. Los lunes son muy malos. Está empanado este hombre. Vamos a MGI. Porque llevamos muchísimo tiempo queriendo comprar una sandwichera. ¿De qué una sandwichera vale 10 o 15 euros? O sea, de 10 euros. Yo creo que las hay por 10 euros de MGI. 10 o 15, no sé. Sí. Así que nos vamos a llegar y vamos allá por esa sandwichera que es que nos hace falta. La verdad, nos hace falta un montón. La verdad, nos hace falta un montón. Bueno, pues siguiente parada, MGI. Os llevaba una mañanita también ajetreada. Pero ya de aquí debes ir para casa Que tengo que preparar A tirar el papel A la papelera Muchas veces me dejas hablando solo Porque me veo las papeleras y voy tirando las cosas en las papeleras Niña Al final vamos a preparar hoy Una sopa de pescado Buenísima, que apetece Que apetece un montón Y por la noche vamos a hacer Montaditos de chorizo picante De chorizo picante Buenísimo, y así de camino Estrenamos la sandwichera Bueno, a ver si la compramos primero Que ya estamos aquí, vamos a entrar en el Emejen Bueno pues vamos a la zona del electrodoméstico A ver si encontramos Lo que necesitamos Mira, que ya la he encontrado en el Sequi Vámonos Espérate A ver que no la he visto siquiera A ver, sandwichera 10 euros Mira niña La más económica, ¿no? Porque hay más en blanca Sequi ¿Blanca? Sí ¿Sí? Yo la prefiero blanca Sí Pero esta parece más de influencia ¿Sí? ¿Por qué? Hay en gris Sí, pero esta es mejor ¿En blanca? Yo la prefiero en blanca que en azul En azul no me gusta Yo la cojo de atrás porque las de adelante están dando luz a ella Esto es un truco de influencia Para lo que veáis Siempre se lo coge todo de atrás Siempre de atrás Espérate, espérate Que al final nos llevamos la azul Porque es que la blanca parece que es más chica ¿Qué te crees? Espérate Es que era distinta Una marca distinta La de abajo Es más pequeña Y esta de arriba es más grande Que dale la vuelta Y me la he cogido La ahí en azul y en blanca Me la he cogido en blanca, ¿vale? Ahora sí, Sequi Ahora sí Este hombre no está bien, niña Que eso, que lo que decía Que estamos en casita Vamos a ver ¿Dónde está la sandwichera? Ah, aquí A ver Os voy a mostrar La sandwichera Mirad que como veis La podía haber cogido En este color azul oscuro O en color blanco, ¿vale? Yo la quería blanca Esto no es colaboración ni nada, ¿eh, Torro? No Sí, le han dicho esto La hemos comprado nosotros Es que lo que pasa Que tú a los niños Le das un montadito O lo que sea No es lo mismo Que el pan vaya entero Que vaya el pan sin aplastar A que tú lo calientes con la sandwichera No, y para los sanguíes Y eso te regalas Que sí, que en la freidora de aire Puedo calentar Sí, igual, igual Y en el horno también A ver Pero que no es lo mismo No, no es lo mismo Mirad 10 euros, ¿eh? 10 euros nos ha salido Ten cuidado Vamos a probarla antes No vayas a que no fusiones Por lo que sea Sí, tú tienes el ticket guardado, ¿no? Tengo el ticket siempre Vale Viene muy bien preparadita De la marca Kruner Que es la marca de MGI Y bueno Vamos a probarla, ¿vale? A ver A ver Quítale eso Espera, no, vamos a probarla antes A ver Sí Ya, la va a probar La va a probar Ahí es leche Sí, se enciende, ¿ves? Ahí Ahora quítala Le voy a quitar eso Primero, ¿ves? Ahí Vale A ver que las quiero mostrar Esta hace dos sanguíes Mira, es así por dentro, ¿vale? De estos de los que cuando cierras Te corta el sanguíes Además que te lo deja calentito 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 Y encima ya cortadito Y encima ya cortadito Para que tú lo hagas sin con la mano Y el quesito Y el quesito Es muy sencillita Pero para lo que lo queremos Que es para calentar los sanguíes Además me he comprado Para hacer choricito picante Toro En el pan de montaido Y choricito picante Bueno, pues esto Esto ha sido Lo que es la sanguicera A ver Mira, los bolillitos Toro ¿Ves? Sí, es lo que vamos No, este no es picante Este es uno normal Este es uno normal Y mira, ya que estoy En mostro lo que mostré Mercadona Que ha sido uno Y este picante, ¿ves? Este sí es picante Lo pon aquí ¿Ya? Ya Unos croissant El relleno de chocolate Una barba de pan Unas patatas Para los montaditos Para esta noche En el plato Al lado Le he echado Unas papillas de estas De la clásica Al lado Y va con el montadito Bocadito Patatita Y un cuacolito fresquito Lo bueno que hace Una zanahoria rallada Para una ensalada Te quiero preparar ahora ¿Esto cuesta no tú? ¿Sabes que lo has cogido tú? Ah, estos son los montaditos Los pan de montaditos Esto Que hemos cogido 10 Vale Las pipas de Ainhoa Mucho pipeo Mucho pipeo Mucho cascario Mucho cascario Hay cascarita Cascarita por todo Esta barbacoita Te da un sabor muy bueno Al final ¿Qué va a dar? ¿Una compra aquí? No La leche condensada Estoy mostrando rápido El arroz vaporizado El pescado Que para hacer ahora Que nos vamos a poner ya A hacer la sopita de pescado Que se hace en un momentito Esto está cogeladito Cogeladito Esto a los que Estéis con las morranitas liadas Espera No Sino que No me doy cuenta Y ya está Y dos colas Una Y dos Esta ha sido La compra De hoy lunes Por la mañana Hasta mañana Así que yo creo Sequi Que vamos a Vamos a recoger Esto en un Plit plat Vamos a preparar Vamos a ir poniendo La sopa de pescado Porque así Mientras se va haciendo La sopa de pescado Pues vamos adelantando Y haciendo otras cosas Por casa ¿Vale? Sí Venga va Pues vamos a recoger Este un momentito Y hoy un consejo Delcequi Tenemos la huevera esta De los huevos del mercado Vamos Le he quitado la tapa Y dejamos esto ¿Qué vamos a hacer? Un apoyador para teléfono Ahí Ahí los consejitos Delcequi Ahí 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 Lo cortamos por aquí Torro Ahí Imaginación Mucha Imaginación Mucha Imaginación Ahí Lo cortamos por aquí ¿Veis torro? Así Y ahora Para meterme Por aquí Por el medio Hacemos Una rajita Así Otra rajita por medio Ahí No tiemblo nada Torro No tiemblo nada Tiemblo mucho De siempre Vamos De siempre Los tembliques Mios De chiquititos Vamos De hacerse a catar Ahí Esto ahí Y ahí Venga Y ahora Todo este dedo tan porro Que no me sale De la tierra Torro Venga Ahí Así Y ahora Podemos poner El móvil Anda Había visto yo El arte Del influencer Ahí O sea Con nada Un diseño más De El influencer CX Ahí Para que ustedes Lo hagáis en casita Porque esto es muy fácil Torro Esto es muy fácil Y listo Venga Esto lo echamos para abajo Así ¿Veis? Mira que fácil Está ahí Está ahí A lo mejor Haciendo de comer O algo Y está Bravillo detrás Quizás Y tú que me dejes ya Hijo de la leche Que estoy viendo La novela Chungo Mira Ahí Vea Está Venga Venga Sequi Explica Mira Quienes Saga Eso Los dos Chungo Eso Mira 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 Lo que ha hecho Con la huevera Aquí Ya tenemos Apoyado el teléfono Ahora Pues ya nos ha hecho Y nos ha preparado El Sequi Un apoyado Para el teléfono Eso es para que Mientras cocináis Que os pongáis A ver a la Judy Y el Sequi Mientras cocináis ¿Verdad? Mira Sequi se lo ha puesto Ayer Lo alto del micro Onda Y Sacha Por cierto La sandwichera Va a ir aquí Lo alto del micro Que no pesa Absolutamente nada Y mira Y os lo muestro mejor ¿Vale? Mira Ya me ha puesto El Sequi aquí Ay Dios mío Y mira Ya Como habéis visto Por aquí tenemos Por aquí tengo mi cámara Que es la que Que es la que vigila Mi casa No me acuerdo Cómo se llama ahora Pero bueno La Jumbo La Jumbo Mi Jumbo Que es la que vigila Nuestra casa Cada vez que nos estamos Se da a su rulito Y va viciando Eso es Y yo lo voy controlando Desde el teléfono Cuando estoy en la calle ¿Verdad? Seguís Y aquí hemos puesto El estante Y nada Y lo demás Igual Así que mira Ya tengo por aquí Los preparativos Para la sopa de pescado Que voy a necesitar Un tomate Pimiento Cebolla Un par de patatas Pasa que Estas dos eran muy chiquititas Y por eso he cogido dos Que hace como una Y otra Ya son dos El arroz Que siempre utilizo El vaporizado Y de pescado Le voy a añadir La merluza esta Como ya habéis visto Que me ha salido Por 3,91 Son de estas De las que venden En Mercadona En la zona De los congelados Anda Anda Lavamos muy bien La verdurita Ya lavarla bien Corrí Ahí Ah le quito el pellejito Al pescado Sí, quítale el plastiquito Se quiere que quita el plastiquito Y ahora vamos a preparar también Una ensalada ¿Vale? ¿Sí? Sí, la ensalada de maíz Y zanahoria Así que íbamos a hacer Vale ¿Vale? Para no comer nada más La sopa de pescado Y ya está Vale Vale Porque es que Quisiera haber hecho Unas croquetitas Pero como no tenía Pollo de puchero Y demás Para hacer el relleno Y no nos vamos a gastar Ahora En jamón Para hacer croquetas De jamón Pues no Esto que se ha hecho Con la pegatina ¿Cómo lo vas a con la pegatina? Así que yo quítasela Ah, pero cuántos plástico Tiene Esto es toro Mezcalulades Ay niña De verdad Que difícil Que difícil Eso ya La bacalailla ¿Qué bacalailla? Lávala Lávala primero O sea que Es una menuza Una bacalailla Que después Con tu deja las bravas Una meluquilla Una meluquilla Tengo las manos limpias Ahí sí Ahora os voy a mostrar Porque el otro día Me preguntasteis un montón Que qué tipo de labial Es el que uso Que qué tipo de coloretes Son los que uso O sea Ahora os voy a enseñar Lo que uso Para que lo veáis Porque hay muchísimas Bravillas Que no paran De preguntarme Sobre todo Por Instagram Más que nada Por Instagram Pero que sois vosotras mismas Que nos veis aquí en Youtube Claro ¿Sabes lo que te digo? Por eso os lo voy a mostrar Ahora aquí ¿Vale? Torri Torri ¿Qué sois más de nochebuena De nochevieja O de reyes Comentario Yo soy más de reyes Yo sé que hay algunas bravillas Yo de ninguna De ninguno Porque no me gusta Lo sé Pero digo Las que Las que Tenéis en casa Estos días Y demás Con la familia Y eso Nochebuena Nochevieja Yo soy más de reyes Pero porque me hace Muchísima ilusión Porque me hace Much Niña de verdad Es que me hace Muchísima ilusión La ilusión De mis hijos Por eso soy Más de reyes Yo sé mucho De cabargatas De reyes Ya sabéis Que yo en las cabargatas Reyes flipo Solas Y yo flipo En colores Ya se ponen aquí Me metieron en la frente Un caramelazo De la llamada Un caramelazo Es verdad Y a ti también Me pegaron aquí Pero un caramelazo Se escuchó De caramelazo Eso Que se me había caído Una castorilla A ti también Que a ti te metieron En toda la carba En toda la carba Te metieron En la carba Fueron dos esquivazos Además van a malaleche Algunos niños Ven al carvillo Ven al carvillo Ven a mí Con la entradilla Pues yo sí Yo soy más de reyes Que de otro día La verdad Sincera Pues ya lo tenemos Por aquí Como veis Y sí Yo la hago En la olla express Pero no la cierro Ni nada O sea que yo La sopa de pescado Nunca la hago Cerrada La olla express La hago aquí Porque es El recipiente Más grande Que tengo Y cada vez Que hago sopa De pescado Me gusta sacar Muchísimo caldo Para comer El día Y para tener Caldo Para congelar A mi niño Es que le encanta ¿Sabes? Le he hecho A lo mejor Un arrosito Unos fideitos Y por la noche De verdad Riquísimo Y ¿Qué más os iba a comentar? ¿Y mentira no era? Lo podéis hacer Con cualquier pescado blanco Hay quien le dice A este caldo Yo le digo Sopa de pescado De toda la vida Pero Hay quien le dice De toda la vida También caldo en blanco ¿Vale? También se ha utilizado mucho Para cuando estamos Medio regularcillo Con los estómagos Y demás Esta no es la ocasión De que estemos Estamos todos perfectamente Pero lo hacemos Porque nos gusta Y es la sopa Favorita de mi hijo La sopa de pescado ¿Verdad? ¿O no? O venga Ahora voy a ir al baño Que os voy a mostrar Lo que Lo que Tanto me preguntáis Que me preguntáis Un montón Por el tema del maquillaje Bueno mira Os voy a mostrar ¿Vale? Por ejemplo El otro día Mira El otro día Me llegó un pedido De Siglan Que esto no es Colaboración Que es un pedido Que hice yo ¿Vale? Quiero aclararlo No es colaboración Lo muestro Y lo digo Porque quiero Y porque me gusta El que no sea una colaboración No quiere decir Que no lo muestre ¿Vale? Porque es que A mí Todas este tipo de cosas Es que De verdad Me encantan Y por eso Os la muestro El otro día Hice un pedido De Siglan Y os muestro Cuáles son Los productos Que más suelo usar De Siglan Por ejemplo Por ejemplo De Siglan Tengo por aquí La base De maquillaje Que uso La de Siglan Aunque también En alguna que otra ocasión Uso la de Mercadona Porque los productos De Siglan Y los de Mercadona Me encantan Por igual Los dos por igual Mirad Esta es la base De maquillaje Yo uso esta Es el color Nube Pero claro Ya depende Del tono de piel De cada persona Usará Uno U otro El perfilador De labios Uso tanto De Mercadona Como de Siglan También Este por ejemplo Que es el que normalmente He estado usando Es de Mercadona Como estáis viendo Suelen salir A 2,50€ Este es el número Es el marrón Número 11 ¿Vale? Por ejemplo Sale 2,50€ Y está súper bien Hoy el que llevo No es este Hoy el que llevo Para que veáis A ver Es Este de Siglan Que tengo Que tiene perfilador Y tiene relleno ¿Vale? Que es este Que sería Por un lado Lo que es el relleno Y por el otro lado Lo que es El perfilador ¿Vale? Entonces Es de estos Automáticos Retractible Y este es El color Soft Chai Que es el que tengo puesto Yo Hoy ¿Vale? Por ejemplo Vale De corrector También Corrector Este De Siglan También El color Nube De máscaras De pestañas El de Siglan Ya os digo Que el otro día Me llegó un pedido Que es el color Black El tono Black De polvos También Por ejemplo Estos de Siglan Que quiero decir Que no los he probado Todavía Los tengo que probar Los he Comprado Como en plan Así Novedad Para probarlos Que son Unos polvos Si puedo abrirlo Niña Vamos Vamos a ver Ahora Son unos polvos En color Rosadito Blancuzco ¿Vale? Mirad Para que veáis Más o menos Huelen genial Huelen como A polvo talco Más o menos Más o menos Más o menos Y también Ya está aquí Seguí cotilleando Y también Por ejemplo De Mercadona Uso La BB Cream Y de Mercadona ¿Qué más uso? Uso los labiales Estos de Hidracolor Tanto en rosa Como en marrón Y también Uso A ver A ver ¿Qué más? Algo más Que os pueda enseñar Por ejemplo De la marca De Letizia Well Uso también Polvos Los polvos De Letizia Well ¿Vale? También uso Labiales De Letizia Well Como por ejemplo Este marrón De aquí Que es el número 26 Honey De Letizia Well Utilizo también Este marroncito Mate Pro Que es el número Uno Es el número uno Y está súper bien Porque esto Haces así ¿Veis? Todos son color nube Todos Yo no uso Colores Fuerte Y colores No También de Letizia Well Utilizo Este de aquí Que está muy bien También Que este es el número 51 Y de Letizia Well Utilizo El Intensity Mate 24 horas Que es el número 32 Que es Este tono De aquí Y bueno Espero haber Aclarado un poquillo Vuestras dudas Más o menos De los maquillajes De los maquillajes Que normalmente Suelo utilizar Siglan Mercadona Y Letizia Wells Que es súper económico Nada más Los de Letizia Wells Los encontráis En tiendas locales Cállate Más o menos Dejala Wayne La leche Ya está el choc Y ya con la Wayne La leche Para Además le da carreta Y no para No para Pega toda la mañana Pimpín Y decirle Vale Yudit Vale Qué bonito Ya está Ya se entretiene Está Bueno El zopleo de cuchara Está haciéndose Yo me coceré el huevo Ahora un poquito más tarde Y ahora también le vamos a meter mano A la zalaita Torro Torro Se te va la mañana En nada Hace dos cosas Dos tonterías Para allá para acá Y se te va la mañana En nada Vamos Ustedes estáis viendo Nuestra mañana Nosotros cuando grabamos La mañana en nada No es que hemos estado En el puente de las delicias Que está Estamos a media hora En coste Que es el centro de Sevilla Hemos estado un rato allí Hemos vuelto Hemos ido a Mercadona Hemos hecho compras Después hemos ido a MGI Hemos comprado eso Hemos vuelto Estamos grabando Es que es normal Es que son las doce y media ya Me quedo loco Pero tú ¿Tú qué quieres? Ya está Es que es normal Pues no Total Hemos estado de faenilla Y de Hemos hecho las cocillas Que han he visto ¿No? Nosotros cuando grabamos Es por la mañana Porque por la tarde Algunas veces Algunas veces Todo lo más Por la tarde Cuando ya Cuando salimos Y eso Es tan tarde Pues no sé dónde iremos No lo sé Siempre los días Que descanso Y eso Pues nos vamos por ahí Y demos una vuelta O ya vemos dónde vamos Y por la tarde Es para Para edición O para cosas Que tengamos que hacer O salir O cosas de esas Y algunas tardes Sí grabamos ¿Sabes? Y Uy mirá el burrito El burrito Esa manera Bueno niña Pues no está de más El mostrar de vez en cuando Este tipo de cositas también Porque Ahora por ejemplo Vienen unas navidades Viene una Queremos hacer unos regalitos Unos detallitos Pues mira Son cosas Que usamos todas las mujeres Y que están súper baratitas En la web de Sein Que es de Siglan Siglan es de Sein No sé si lo sabréis Lo encontráis en Sein Y oye Súper bien Y son todos productos Súper buenos Yo os digo A mí me encantan Los productos de Siglan Y a ti Si aquí te gustan Uy que vos te sabe Y tengo los ojos ¿Y a ti te gustan? ¿Y a quién? Los productos de Siglan Están muy buenos con tomates Bueno Vamos a dejar Yo ya lo tengo todo hecho Estoy nada más esperando A que termine la lavadora Para tender la ropa Entonces voy a descansar un poquito Tú vas a descansar un poquito también Vamos a descansar un poquito Mientras tanto Se va haciendo la comida Voy a contar un cuento Para que te quede tu vida Ay Está el mismo a la leche ¿Qué estás haciendo? Seguí Torro El huevo cocido Había algunos comentarios Algunos 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 cuando en cuando ¿Qué me han dicho? Seguí Que no se te pega la 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 cáscara Mira Lo coge del fuego Tal como lo cojas del fuego Agua fría Agua fría Agua fría Como no lo cojas Como no le metas agua fría Se te pega Toda la mismísima cáscara Exactamente Toda la mismísima cáscara También cuando hace varios huevos Porque vaya a ser A lo mejor Huevos rellenos Y haga varios huevos 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 rellenos Ahí está Coge Puedes echarle hielo Agua y hielo Mira Vamos Se despega sola Se pega unos golpecitos Y sola se despega Nada Se despega nada Bien, bien, bien Bien Y no se te viene Y no se te viene No se le viene la piel ¿Verdad? Ahí está Se te viene la piel ¿Vale? Ya me queda gusto Pues mira Mirad que caldito Mira que caldito De sopita de pescado Niña Que esto Va a estar hecho Ya Voy a dejar aquí A sequía Al pendiente Que nada Cinco minutillos Y lo apaga Y se va a poner Y se va a poner también A preparar ahora Una ensaladita De lechuga Antes de que se nos estropee Niña De lechuga De esta De lechuga y sever Zanahoria rallada Y maíz Que le vamos a añadir Ahora cuando esté hecha Os la muestro Y yo me voy a recoger A irnos al cole Que ya es hora Y me coge el toro Niña Y a la vuelta seguimos Porque Es que no puede grabarse aquí Porque básicamente Grabamos con mi iPhone Básicamente Grabamos con mi iPhone Porque el teléfono de Sequi Tiene una calidad Medio regulina Lo suyo Lo suyo sería Que Sequi tuviese un iPhone Y yo tuviese otro Para Para poder El grabar sus cosas Y yo las mías Pero como no es así A los reyes le pedí Un A los reyes le ha pedido un iPhone Pero yo creo que los reyes Si Si Yo creo que los reyes No lo van a escuchar Aunque sea un arcate Un arcate De hecho con antenillas Con antenillas Eso mismo va de toro Que sea inteligente Un arcate inteligente Así que bueno A la vuelta Seguimos Osu Si quince Que pesada Madre mía De mi vida Bueno Vamos a ver Os muestro lo que Ha hecho Sequi Mira por aquí ya Ha dejado Sequi Un tupper De caldo Para congelar Aquí este Que ya le ha añadido El arroz Que llevamos hasta comiendo Por aquí El pescadito Para comerlo Ahora Con la sopita También ha preparado La ensalada De zanahoria rallada Y maíz Que ya la tenemos aquí En la mesa Lista para comer Yo he llegado Y nada más He llegado Lo primero que he hecho Es soltar las cosas Y ponerme a atender Porque había terminado La lavadora de sabana Mientras he ido Yo recogí a Ainoa Y sabían que Os entende Digo por la vez Deja atendía Pero ya está La comida preparada Y ahora lo que vamos a hacer Que vamos a comer Sequi va a descansar Un ratito Que se lo merece Niña Lleva toda la semana Trabajando Ahí niña Y ya tiene un eslomaito Un eslomaito Y a la tarde Tenemos que salir Porque resulta De que se nos ha olvidado Que teníamos que comprarle A Ainoa Unas cartulinas Que necesita para mañana Para el cole Y tendremos que salir Esta tarde a comprársela Pero yo voy a comer Y después de comer Me voy a poner a editar Este vídeo Para que lo veáis Esta noche No me va a dar tiempo Es que no me da tiempo Es que no Por mucho que quiera Ojalá Ojalá Pero no me da tiempo Por lo menos Un par de orillas Si me había pegado Un eslomaito Y yo ir Un par de orillas Todo lo más Así que nosotros Dejamos el vídeo Hoy aquí ya Vamos a terminar Con nuestra faenilla De hoy Y ya os digo Yo a evitar Y sé que descansar Así que nos volvemos A ver mañana Aquí A las 9 de la noche Como cada día Que os mandamos Un beso enorme Que os queremos mil Si no estáis suscrito Suscríbete Dale a like Activa la campanita Que tengáis una feliz semana Y un buen inicio De vuelta a las rutinas Hasta mañana